E-O, 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 Mi pelero, Mi pelero, Oh, 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 Oh E-O, 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 Besarte cuando el sol le sumbre desde el cielo Estaba deseando este verano, ir a buscarte y de la mano Vida el mundo a través de tus ojos y con el tiempo enamorarte Quiero llevarte mi velero, salvarte de este fuego, correr todo el mar, todo el mundo enteró Llevarte mi velero, mi sueño y mi deseo, besarte cuando el sol descubre desde el cielo Quiero llevarte mi velero, salvarte de este fuego, correr todo el mar, todo el mundo enteró Llevarte mi velero, mi sueño y mi deseo, besarte cuando el sol descubre desde el cielo Porque te quiero, te necesito desde el mundo hasta el infinito, de lo real al mito, de lo flojito al grito Hacer algo más de esto tan bonito, pero no puedo expresar todo lo que siento Es más que un sentimiento, es lo que quiero, cogerte de la mano y ver el mundo enteró Quiero llevarte mi velero, salvarte de este fuego, correr todo el mar, todo el mundo enteró Llevarte mi velero, mi sueño y mi deseo, besarte cuando el sol descubre desde el cielo Quiero llevarte mi velero, salvarte de este fuego, correr todo el mar, todo el mundo enteró Quiero llevarte mi velero, llevarte mi velero, mi sueño y mi deseo, besarte cuando el sol descubre desde el cielo En el verano azulado, en la playa he girado, tú y tú mirarme y yo y yo besarte Ven a caliente y más amor en el ambiente, ven a caliente con el sabor de lo que sientes Y yo quisiera tener una casita al lado del mar, bien grande y bien bonita Y con placer en lo que quieras chiquita Puerto Rico, yeah that's where we go, then to Ensenada, on the beach tequila drinko Turks and Kekos, we'll pay in pesos, he beats a Malta baby, all the way to Punta Negro On to Aruba, we want a scuba, a mini playa blanca, take me baby, to Bermuda, oh Honolulu I want to be Tropicali, we're here to party, there's nowhere else that we wanna be Tropicali, with everybody, just come with me Tropicali, uh, about her share, we'll be So lower Bermuda, o violin, pe christes, come with me Gracias por ver el video.